Como presidente de la Generalitat, quiero pedir disculpas. No hay referencia anterior posible, ni experiencia que pueda ser remotamente asimilable. Todo ello explica ahora por qué se extendió esa sensación de que la ayuda no llevaba o no era bastante. Por esa razón, como presidente de la Generalitat, quiero pedir disculpas a los que así se sintieron. Porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados y probados muchas veces en el pasado, sus capacidades de respuesta no fue suficiente. Que se hizo lo mejor que se pudo en la situación en la que se estaba, con la información de la que se disponía y con los recursos con los que se contaba. Aunque es evidente que no fue suficiente.